Este programa es presentado por Kaiser University. Es tu universidad en tu comunidad. Nosotros seguimos con más. ¿Seguimos? Sí, yo creo que sí. Y en un ratito, bueno, vamos a tener más entrevistas. Vamos a ver si el señor Kiko Bautista nos atiende hoy. Ayer se puso como cómico. Sí, pero te voy a decir una cosa. Ya yo entiendo por qué Kiko siempre en aquella época tenía programas muy tarde en la noche. No, él es definitivamente... Porque él es un vampirito. Él es un vampirito. Él empieza a funcionar de noche. Él funciona tarde. Es cuando estaba solo, cuando estaba con Marielena Salazar, estaba de noche. Después estaba solo, de noche. Después con usted y con Roland, de noche. Con nosotros ocho años de noche. Es que ahora son para él como las dos de la tarde. Más o menos. Bueno, entre tanto, yo les quiero recomendar, de verdad... ¿Su artículo? ¿Escribió? No, no, no escribí. ¡Qué horror! Yo tengo que volver a escribir. De verdad que o me castiga el señor José Hernández o yo lo castigo a él. Pero cuando me llama y me dice tu columna, José, dame un chance. No, ya no hay chance. Entonces, no puedo entregar tarde. No voy a retrasar el periódico como culpa mía. No, usted no puede hacer eso. Y cuando... A veces te dicen, ay, Carlos, no me avisaste, creo, y tengo el espacio ocupado por otro columnista. Cosa que yo respeto, porque bueno, aquí hay variedad de opiniones y tal. Pero yo quiero recomendar la columna del jefe, Osvaldo Comenta, no sé si la tienen por ahí para poncharla, y un artículo de Doña Michi Capriles de León. Ahí está, Osvaldo Comenta. Lea usted eso detenidamente y va a saber de qué se trata. Por cierto, que está también comentada la carta de Almagro de ayer ahí en la columna de Osvaldo. Pero, Carrera de Obstáculos, eso está en la página 4, escrito por Michi Capriles de León. Se los recomiendo ampliamente y bueno. Y como todos los trabajos que tenemos siempre ahí en el Venezolano News. Usted tampoco escribió, usted tiene también un tiempito. No, vale, no, yo estoy de verdad rebelde y no puede ser. Ah, no, pero vamos a tener que ponerle preparo a esa rebeldía. Sí. O sea, que una vez conversando yo con... Hay que ponerse, hay que aplicarse. Conversando yo una vez con Hugo Chávez, hace muchísimos años, ni siquiera era candidato. Entonces lo estaba yo entrevistando y le estaba preguntando por su familia. Entonces me dice, bueno, Huguito, me lo votaron del liceo. Ese muchacho salió rebelde y después se quedó callado. Y me dice, diría mi abuela, ¿a quién salería? He dicho por Hugo Chávez. Ya tenemos al... Al doctor Milos Alcalay. Al embajador Milos Alcalay. Qué grato poderlo saludar, gran amigo de esta casa. Sí. Fue nuestro último digno representante ante la Organización de Naciones Unidas. Es un experto diplomático y es muy grato tenerlo en el programa. Embajador, les saludamos Carla Angola y Carlos Acosta. Qué bueno tener a estos dos buenos amigos en ese gran programa que ustedes tienen. Un gran abrazo a los dos. Gracias, embajador. Bueno, para nosotros sabe que siempre es un placer, así que estamos ya en familia y en sintonía, como diríamos. Pero los temas quizás no son siempre los más gratos, pero sí hay cierta esperanza en lo que podría ser la activación de esta Carta Interamericana Democrática. Se sospechaba que quizás Venezuela podría optar por salirse de la organización. No sé si eso la privaría de los efectos que pueda tener la carta, pero en todo caso, queríamos que compartiera con la audiencia, de acuerdo a su experiencia, qué implica que se active esta opción, esta alternativa que tiene la Organización de Estados Americanos para sus miembros. Qué consecuencias trae para Venezuela desde el punto de vista político, económico, para que por favor nos lo describiera en detalle. Sí, Carla. Después de varias décadas de lucha por la democratización de América Latina, en la cual Venezuela siempre fue un país fundamental, no solamente en acabar con las dictaduras de izquierda y de derecha, sino lograr a través del Grupo Contador a la Paz en Centroamérica, se logró un proceso de democratización en la cual se firmó una Carta Democrática Interamericana para dar un paso más allá, además del de los derechos humanos, que era uno de los grandes logros del organismo hemisférico, el de reafirmar los valores de la democracia. Esa Carta Democrática Interamericana obligaba a los estados firmantes a respetar los principios de la democracia, separación de poderes, libertad de expresión, derechos humanos, libertad de empresa, y todos esos compromisos se suscribieron, entre otros, inicialmente en la cumbre de Canadá, el presidente Chávez tuvo sus reparos y no suscribió la Carta porque decía que él quería que se impulsara la democracia protagónica y participativa y no la representativa, pero quedó solo. Y en Lima, en el año 2001, finalmente Venezuela formó parte de esta Carta. Entonces, la Carta Democrática Interamericana norma los principios de libertad, de democracia, de pluralismo. El hecho es que después del 2002, 2003, 2004, Venezuela, el gobierno venezolano ha ido incumpliendo cada uno de los artículos de esa Carta. Y esto es un compromiso a nivel hemisférico de que se pueda hacer un monitoreo sobre los grandes temas que ahí se escogen. Aquí en Venezuela, la misma oposición, o la mayoría, por así, parlamentaria, algunos tenían sus dudas porque uno de los elementos es la expulsión de un gobierno no democrático. Pero para eso hace falta dos terceras partes de los votos y el argumento era que los gobiernos, sobre todo muchos gobiernos del ALBA, no iban a sumarse a expulsar a Venezuela. Pero no se trata de expulsar a Venezuela, al gobierno venezolano, sino que se trata de invocar la Carta para que se cumplan los principios que el gobierno y el Estado venezolano sean comprometidos. De manera que yo creo que es un paso muy importante el que Luis Florido hoy solicitó, porque claro, el secretario general de la OEA puede hacerlo de conformidad con el artículo 20, el solicitar la aplicación de la Carta Democrática, convocar al Consejo Permanente. Pero con mucho acierto señaló que para hacerlo, él quería ahora que hay un poder legislativo mayoritario que se haga la solicitud. Y eso va a abrir a que el secretario general pueda cumplir con, si se quiere, con el retrato de la realidad venezolana. Eso es lo que es invocar la Carta Democrática. En términos concretos, si Venezuela cumple o no con las bases de la ley de amnistía para darle libertad a los presos políticos, si el Tribunal Supremo de Justicia acata o no las disposiciones de las leyes que debe admitir en base a la separación de poderes, si el gobierno venezolano acata el derecho de los ciudadanos a manifestar. Y cada uno de estos informes, bueno, va a ser presentado y evaluado dentro del organismo hemisférico más importante que es la OEA. Ahora, hay una cosa que me tiene un poco, digamos, capcioso. Esta visita que se iba a producir, y se lo pregunto porque usted es un hombre que conoce muy bien el lenguaje diplomático, no solamente el lenguaje verbal diplomático, sino el lenguaje de acciones diplomáticas. Esta visita que se iba a producir del canciller del Vaticano y que hoy la Santa Sede emite un comunicado que dice por causas ajenas a la voluntad de la Santa Sede no se va a producir la visita. Y luego sale el presidente del Parlamento venezolano y afirma que ha sido por instancias del gobierno venezolano que se suspende la visita. ¿Frente a qué nos estamos encontrando? Tomando en cuenta que este señor, el representante del Vaticano, además iba a ir al Táchira, donde también, a instancias del Epicopado venezolano y del Epicopado colombiano, se iba a producir, entendemos que mañana, una reunión entre el gobernador del Táchira, el gobernador del Norte Santander, para el tema frontera. Es decir, ¿está Maduro poniéndole una piedra de tranca a las gestiones que pudiera estar haciendo el Vaticano para conseguir una salida en Venezuela? Bueno, esa es la interpretación que yo diría es la correcta. Sin embargo, la diplomacia vaticana, que tiene cientos de años de experiencia, el éxito de esa diplomacia es el tratar no de imponer una participación de la Santa Sede, sino de que sea aceptada su mediación. Porque ahí es donde está el arte de la diplomacia y la ciencia de la diplomacia. Si este emisario de su santidad, el Santo Padre, nota de una de las partes un rechazo, lógicamente no va a entrar a un callejón sin salida. Y es un poco similar, no con la misma dimensión. La OEA se ofreció para venir como observador de las elecciones, pero si el gobierno no autoriza su venida, evidentemente la OEA no va a estar presente. Algo similar sucede con la diplomacia vaticana. Sin embargo, a pesar de ello, yo creo que uno de los temas fundamentales que hay que visualizar aquí es que Venezuela no puede salir de la profunda crisis que hay sin la intermediación de aliados. Hoy está aquí en Venezuela también una delegación de expresidentes de UNASUR, pero eso no representa, a pesar de que hay que recibir los bienvenidos a Rodríguez Tapatero y el expresidente de la República Dominicana y el de Panamá, pero estos invitados no puede ser que UNASUR que la preside Maduro y cuyo secretario ejecutivo es Samperi, que se ha identificado con Maduro, pueda ser una única guía para encontrar los mecanismos de diálogo. Y doy un ejemplo, Venezuela en el pasado jugó un papel fundamental en Centroamérica en solucionar la crisis, creando un grupo de amigos de unos y de otros. Bienvenido Rodríguez Zapatero, pero ¿por qué no le permiten a la oposición invitar a otros expresidentes, como pudiera ser Pastrana, o el Tuto Quiroga de Bolivia, o Sanguinetti del Uruguay? Es decir, a lo que voy es lo siguiente, para poder dialogar hace falta que vengan representantes de ambas partes. Bienvenido a las partes de Maduro, que preside UNASUR, pero bienvenido también otros amigos de Venezuela, amigos de la democracia venezolana. De manera que yo creo que hay que seguir insistiendo en el papel del Vaticano, hay que seguir insistiendo en la búsqueda de caminos, porque la prevención de conflictos es algo que a todos nos interesa, si no lo que vendría es una gravísima explosión social por lo que estamos viviendo hoy en el país. Doctor, muchísimas gracias por esta participación en el programa, querido doctor Alcalay. Ya lo vamos a llamar seguro para una próxima oportunidad, porque este tema apenas comienza. Se está desarrollando esta campaña internacional, y Almagro había dicho que para junio se podía saber si se activaba o no la Carta Democrática, así que vamos a estar sobre esta discusión seguro otras semanas más. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Lo fundamental es que este año se pueda cumplir el referéndum revocatorio. Claro que sí. Muchísimas gracias al embajador Milos Alcalay por regalarnos estos minutos para la audiencia del programa. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la pausa, nos ausentamos unos minutos solos, pero regresamos en, bueno, cuanto antes pues. Quédese allí. Buenas noches.